¡Ema! ¿Quieres? Yo, para que te desvordes ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mayoraent stock!!! ¡Es tan máximo que tengo la cámara.... ...porque tengo todos mis jugadores en la cámara ...y tanto expandido por el futuro... ...muy así... ¿¡¡¡ thati!? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y !! perfecto si ya la 10 minutos me han sido si yo voy a ver donde escribir la otra a según la historia en el año de Japón el mismo país pero si yo sigo si yo voy a ver escribir la 10 minutos más me ha dado que estoy con el trabajo es el mismo polla po si yo sigo voy a ver 10 minutos y lleve perfección total de saber de y barba sos papi después se llega a la copa y tengo una pequeña río autor o recono a la copa y te la peteñi que tenía autor de hollywood o soñar segan a cuando hace natural naturalmente segan a cuando hace a la copa y te la pateñi menos nita menos nita o si yo se a la copa y te la pateñi exquisito de a la copa y te la pateñi exquisito de ser humano o soñar pero latimosamente paraguay vien a nacer donde la gente no nos echa a indecelar la de capacidad a lo lea se a lo lea la verdad es que a lo lea yo muy bien y a lo leo que es que HAIS lo hais solo que yo creo que es mí la sembró para hu ends para hu ends para hu ends es el plato y la sembrilla no 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 leo que es capacidad a lo tanto llevo y la nueva la gente es ese ya perfecto pues sí sembró para hu ends Un país donde... No, yo no me encuentro nada. Seis años... No, 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 no. Lastimosamente nací en Paraguay. Porque nací en México o España mismo. Se mucilapamos a plata ahí. ¿Se cierre todo? ¿Se cierre todo? A ver, más se cierre para que plata ahí. Pero bueno. Ya se está tomando la... Va ahí que si ya puma ahí que tengo. Según hace no te gusta bailar. No te gusta. 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 No teF сюs. No te gusta.